¡Uf! ¡Vamos! ¡Qué viejo! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uf! Se llevó por delante el cristal Paquito Navarro. Paquito se levanta, madre mía, vaya. Golpazo se ha dado Paquito Navarro. Bueno, esperemos que no haya pasado nada. ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias! ¡No. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.